A continuación vamos a dar la tercera ponencia que tiene como tema central la defensa nacional y los medios de comunicación. Haremos una breve descripción de la trayectoria profesional del señor Alberto Guzquín Maturana, 45 años de ejercicio profesional ininterrumpido del periodismo a nivel nacional e internacional y que se sintetiza en las siguientes cifras. 20.000 entrevistas periodísticas a través de radio, televisión y prensa internacional a connotados personalidades del Perú y del mundo. 320 conferencias magistrales sobre estrategias comunicacionales en centros académicos, universitarios, institutos castreses e instituciones de formación técnica. Al menos 80 condecoraciones, reconocimientos académicos, distinciones del gobierno del Perú y del extranjero, universidades e instituciones civiles, empresariales, religiosas, culturales, humanitarias y militares, entre otras. Centenares de artículos, reportajes crónicas y análisis escritos en publicaciones diarias y especializadas en el Perú y medios extranjeros, especialmente sobre investigación de la violencia y la crisis política, subversión y terrorismo en medios televisivos, radiales y escritos del Perú y el extranjero. Damas y caballeros, con el tema defensa nacional y los medios de comunicación, recibamos al señor Alberto Coquín Maturán. Señores oficiales generales superiores de la Fuerza Aérea del Perú, personal civil, personas que de alguna u otra manera integran la defensa nacional. Yo quería en primer lugar agradecer al comando de la institución por haberme invitado muy diferentemente a dirigirles la palabra e intercambiar algunos conceptos, puntos de vista y enfoques respecto a lo que es la defensa nacional y los medios de comunicación en nuestro país. Yo no quería esquematizar demasiado mi exposición porque finalmente lo que tengo que es recordar parte de lo que ya forma en mi memoria una filosofía de vida, sino que algunas cosas cambian en el escenario tan rápidamente que uno puede estar pensando algo para la próxima hora, pero a veces en periodismo, en comunicación social y en política uno se encuentra con unas sorpresas tremendas, cambian las cosas así, sorpresivamente, que un día es candidato potencial, el otro ya no es candidato potencial, que el otro va a ganar, que el otro no... en fin, uno ya no sabe cómo hacer su análisis, pero el análisis situacional de la realidad peruana la tenemos presente todos los días y es por eso que yo quería referirme básicamente a cómo debemos los ciudadanos enfocarnos en el tema de la defensa nacional, que hoy ya tiene una mayor connotación, no sólo tiene que ver con la guerra, con los mecanismos de defensa, con la forma como nuestras fuerzas armadas tienen que ser disuasivas, ofensivas o qué sé yo. Lo importante hoy es que la compenetración que debemos tener los ciudadanos, civiles o militares, respecto a la defensa nacional, tiene que ser muy profunda, tiene que ser, yo diría, casi de análisis permanente y de vivencias cotidianas, porque la defensa nacional hoy día compromete a todos. Y es que, como lo voy a señalar y reseñar en mi exposición, a veces se manejan los conceptos y los temas de defensa nacional muy ligeramente en algunos medios de comunicación y en esto tengo que ser autocrítico. Es más, no sólo analizan la defensa nacional, sino que a veces ponen en debate la propia institucionalidad de las organizaciones o los institutos que representan a esta defensa nacional, básicamente. Está suerte que a veces el cuestionamiento hace que muchos ciudadanos poco informados o nada informados cometan errores de interpretación y juzguen sin tener la información correcta, la información que de alguna u otra manera puede mostrarles la verdad o la realidad de la situación. Si me permite un poco de luz porque voy a leerles esta parte. Luego, en el desarrollo de la exposición, voy a presentar algunas secuencias gráficas, unas fotos que muestran mi vinculación como periodista con el poder político, con la defensa y cómo es que en momentos de crisis y de crisis muy complicadas, a veces los medios de comunicación tenemos que vernos involucrados. Y ahí ustedes podrán ya desarrollar sus preguntas. En algunas de estas muestras fotográficas de algunos hechos, podrían aparecer situaciones que para este ámbito no son necesariamente deliberantes, pero sí para abrirles un panorama de cómo es que efectivamente la política de alguna manera puede afectar con mayor sensibilidad los escenarios de un país como el nuestro. Quisiera desarrollar previamente una visión desde mi personal punto de vista sobre lo que considero que el Perú está experimentando una vez más para situarme en la coyuntura. Un ciclo de bienestar y bonanza frente a un eventual proceso de crisis económica que hoy lo empezamos a sentir. Y por ende, la afectación a importantes núcleos de nuestra sociedad. A lo largo de la historia republicana del Perú, desde el propio inicio de nuestro país como nación soberana e independiente, se han vivido episodios políticos traumáticos, y no menos dramáticos. Y es que nuestra historia está ligada a crisis institucionales cuyo origen ha sido en la mejor o la mayor parte el excesivo apetito por el control del poder y el apego a prácticas políticas no democráticas y más bien de un profundo corte de intolerancia e irresponsabilidad. Y la crisis en este proceso de globalización y de revolución de los medios informativos y de comunicación ha generado a sí mismo una crisis en las comunicaciones, al punto que emisores y receptores parecen cada vez más distanciados de realidades sociales concretas. La crisis de la comunicación se evidencia en con mayor grado en las relaciones de Estado, la sociedad y las organizaciones políticas, en una suerte dramática frecuencia de errores y aquí reitero porque de luego podré abordar más errores en las decisiones y en los mensajes comunicacionales. Hoy día escuché a una alta funcionaria de Pro Transporte decir, hemos cometido el error de no comunicar a las pobladoras de Manchay la decisión que habíamos tomado. O sea, todo el mundo sabe que cualquier decisión política que se tome o administrativa, o sea, hay que comunicarle pues a los usuarios. Aceptarlo públicamente, yo a esa señora la pasaría, la relevaría del cargo, porque la verdad es que no va a admitir eso, pero en fin, eso pasa en nuestro país. El Estado, desde los gobiernos nacional, regional y local, evidencia hoy más que nunca un divorcio casi traumático y voy a ser crítico y soy autorítico como ciudadano de este país, entre gobernantes y gobernados, al punto que se multiplican los niveles de desconfianza y falta de credibilidad en las altas esferas del poder en las propias instituciones constitucionales. Hay una crisis de valores y una crisis institucional en el Perú. ¿Quién puede decir lo contrario? Esta crisis ha desatado casi cotidianos enfrentamientos entre los distintos poderes del Estado y las otras entidades claves que tienen responsabilidades compartidas en la administración de la cosa pública. Si bien en los últimos 15 años hemos mantenido a la democracia como el mejor sistema de gobierno, lo cierto es que continúa la fractura social entre los entes de dirección política y los distintos estamentos de la sociedad. En el 2016, hoy, observamos cómo sigue el deterioro de las instituciones, al punto que podemos advertir que no existen iniciativas serias para revertir escenarios y emprender una reforma política que nos lleve a fortalecer el sistema de representación. La crisis institucional se ha extendido en gran parte en la estructura política económica y social y cultural del Perú. Los operadores o agentes políticos son cada vez más mediocres y por lo tanto se acentúa la brecha de las desigualdades en todos los peruanos. Por ahí algún miembro del auditorio dirá, este se está jugando su puesto en radio nacional. No hay problema. Yo soy ciudadano libre, independiente y puedo hablar lo que pienso y lo que digo lo reprendo públicamente. Este no es un diagnóstico más. Simplemente es una forma cotidiana de observar a un país de grandes potenciales y fortalezas en manos de grupos de poder que no piensan en el futuro del Perú como nación, como Estado, como sociedad, sino más bien en cómo hacerse del poder cada cinco años y gobernar con enorme dosis de irresponsabilidad. A la fecha, cuando estamos a portas de un nuevo proceso electoral para renovar autoridades políticas y legislativas, el Perú ha ingresado un periodo de alerta nacional ante la posibilidad de una crisis económica que genere mayores problemas sociales, protestas, demandas y crecientes demandas, reitero, populares insatisfechas. Yo no soy político, yo soy periodista, por lo tanto no puedo ignorar la realidad. El crecimiento del Producto Bruto fue notable en los últimos probablemente diez años, pero hoy vemos cómo el escenario externo nos afecta debido a la sensible desaceleración de la economía de la República China y en otros ámbitos de la economía mundial. No corremos enormes riesgos de estos desbalances económicos y financieros ahora, pero sí estamos a la puerta de correrlos y como consecuencia de ello habrá una pérdida en nuestro horizonte de crecimiento sostenido como fórmula que garantice la estabilidad en sectores, por ejemplo, de la microeconomía o fundamentalmente de nuestra macroeconomía donde tienen que ver las exportaciones entre otros temas. Pero ¿qué tipo de factores conspiran para que en nuestro país se desate en proceso de inestabilidad política, económica y social? La respuesta puede ser muy amplia y variable, pero creo que una gran parte de la responsabilidad radica en los propios gobernantes, que muchas veces ignoran la aplicación del sentido común en oportunas decisiones políticas. ¿Y en qué medida estas decisiones equivocadas, erróneas, afectan la seguridad jurídica y el marco de legalidad de una nación como la peruana? Ustedes plantéense la interrogante y vayan desarrollando una respuesta. Está claro que se haya afectado directa o indirectamente en todos los componentes de una sociedad y por ende se afecta la seguridad jurídica, el desarrollo nacional y la propia defensa nacional, reitero, y la propia defensa nacional, entonces el panorama es preocupante. Hoy el Perú, insisto, confronta a crisis ética y moral, política, educativa, cultural, económica, institucional y con deterioro creciente en la seguridad, como consecuencia de altos niveles de criminalidad común y organizada. Nuestra clase política y dirigente carece de propuestas serias para afrontar los problemas que tiene nuestro país y que ha puesto a la sociedad en una suerte de su sobra colectiva, como se nota en las encuestas. Nadie cree en nadie, los niveles de credibilidad, nadie cree en las instituciones, el Congreso está en 8%, el Ejecutivo en otro porcentaje, se ha devaluado la figura del líder político, los dirigentes escasean, casi no hay dirigentes, todo el mundo habla de oportunistas, de figuretis, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de información se suministra diariamente a los ciudadanos? ¿A quién trataría el tema de los medios de comunicación? ¿Qué tipo de conducta política ejercen nuestros representantes y cómo el Estado responde a esa coyuntura que amenaza con extenderse? ¿Y de qué manera las instituciones políticas, léase partidos obviamente, contribuyen a despejar nubarrones que tenemos presentes? Hoy por hoy, situaciones concretas nos alertan, nos llaman enorme preocupación y exigen acciones de políticas públicas o políticas de Estado que articulen mejor a la sociedad como el Estado Nacional. Todo ello sobre la base de principios y valores claros que debemos administrar quienes tenemos cierto grado de responsabilidad, como es el caso de los comunicadores sociales. Así podemos garantizar progresivamente ese desarrollo que reclaman distintos sectores nacionales y el bienestar común que es derecho inherente al ciudadano de nuestro país. Examinemos juntos cómo debemos fijar prioridades en la solución de los problemas que nos presentan y que nos presentan. Y para ustedes va a ser muy común escuchar estos términos. El dominio político, el dominio económico, el dominio social, cultural y hasta geopolítico. Tenemos que replantear los principios básicos de una doctrina de defensa y seguridad nacional. Tenemos que hacer lo más partícipe al ciudadano en esos conceptos, desde la escuela si se quiere. Hacer partícipes a la población nacional de esos principales objetivos nacionales para alcanzar, detectando a tiempo las amenazas que afectan al crecimiento económico, la seguridad, los conflictos internos básicamente y los externos que están por desaparecer, pero que nunca podemos cerrar un ojo o dormir, como he dicho varias veces, con los dos ojos cerrados. Ahora hay que dormir con un ojo abierto y un pie fuera de la cama. Existe una creciente desigualdad social, cierto, al propio presidente de la República lo ha reiterado, Alan García lo ha dicho el otro día, todos los que hablan de la desigualdad social y la marginación, pero poco se ha hecho para corregirlo. Los fenómenos del crimen organizado tienen que ver o no atentan contra la seguridad nacional, atentan contra la seguridad nacional. El narcotráfico, la corrupción, ahora que se debate todos los días, todos los días escucho que la Contraloría, que el Proética, todo el mundo debate. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es una propuesta concreta? Hay un señor candidato que ha dicho, pena capital, dice, ¿no? Y uno le gritó, el primero vas a ir tú al paredón. No puede ser, no puede ser. Hay irrealidades. El otro día convocaron un meeting de un expresidente en una plaza pública. No voy a ese nombre porque no voy a llamarme para protestar. Pero fue gente. Pero si tomamos las fotos que se captaron, había en manos de cada ciudadano 10 globos. O sea que había más globos que públicos. Entonces parecía un meeting abrumador, ¿no? Pero eran globos. Ese es el nivel que se está llegando en la política. O sea que tened mucho cuidado. No creo que ahora a los candidatos a la presidencia les interese mucho convocar mítines en plazas públicas. Por eso convocan más bien el Coliseo, o sea que estaba en plazas públicas. Yo creo que ya no es, ahora son las redes sociales. El Estado Nacional es responsable de establecer las políticas y las estrategias de seguridad y defensa nacional. No son ajenos a su participación otros importantes componentes de la sociedad, como la empresa privada, los medios de comunicación, los colegios profesionales, las universidades, las organizaciones populares de base, los gremios, sindicatos y las propias Fuerzas Armadas. Esta construcción de esta participación tiene que ser proactiva y tiene que ser decidida. Proactiva y decidida. En la estrategia de seguridad y defensa nacional no debe quedar aislado ningún elemento de la sociedad. Es más, el Estado como ejecutor de esta política de seguridad y defensa tiene el deber de articular mecanismos de participación social para neutralizar eventuales conflictos sociales con los que han caracterizado las últimas dos décadas en el Perú. Es cierto que la defensa nacional está en manos de las instituciones reconocidas socialmente como Fuerza Armada y Policía Nacional, pero el concepto de seguridad y defensa nacional compromete de manera obligatoria a los miembros de una sociedad que está siendo amenazada por grupos que operan al margen de la ley. En consecuencia, el Estado y las instituciones que forman parte de la estructura organizativa de la República deben articularse para aplicar políticas de comunicación social orientadas a mantener una suerte de cordón umbilical que conlleve a los ciudadanos a sentirse parte activa de un Estado nacional con objetivos claros y definidos. Gran parte del Estado peruano sufre de disfunción operativa. No funciona el Estado en algún asentamiento de la administración pública. En políticas públicas tenemos deficiencias. En políticas de Estado no las hemos culminado a pesar de tener un acuerdo nacional con 33 políticas públicas supuestamente aprobadas por la gran mayoría de las naciones políticas. En todo caso, queridos amigos, esta situación es la que genera la crisis social que a veces la tenemos periódicamente y casi, casi, casi cotidianamente, cuyo origen también es atribuido a los distintos enfoques que se otorga la responsabilidad de garantizar la seguridad y la defensa nacional, el orden interno, el desarrollo económico y social y la, muchas veces, la incongruencia política de los agentes operadores políticos en la toma de decisiones. Y eso afecta la defensa y la seguridad nacional. No está de más advertir que no se hacen muchos esfuerzos para fijar objetivos y metas en el corto, mediano y largo plazo. En ese contexto, no se fomentan postulados concretos para que la población nacional se comprometa con ideales nacionales y con una identidad que fortalezca los liderazgos en todos los estamentos de nuestra sociedad. En la última década ha sido sorprendente la forma como se han tecnificado los medios y los sistemas de comunicación basados en el impresionante desarrollo de lo digital por encima de lo analógico. Estos cambios de tecnología apuntan a que estamos viviendo una verdadera revolución tecnológica en los medios al punto que hoy se requiere segundos para transmitir millones de datos de información privilegiada de un extremo a otro. Yo inicié mi carrera periodística en una agencia internacional de noticias donde empecé como practicante, meritorio hace cuarenta y tantos años en una agencia italiana, la agencia ANSA. Llegué a ser director apoderado para la región andina y también pude tener la experiencia de la transmisión de los datos que hoy se llama transmisión de datos. Lo transmitíamos con una maquinita a la que previamente había que perforar una cinta amarilla para transmitir una información. Hacía mi texto en máquina de escribir, se lo daba la operadora y la operadora se tomaba el tiempo de perforar huequito por huequito hasta que luego se ponía un transmisor y eso llegaba a Italia y cuando regresaba la noticia ya había otro suceso político que la había sido superado. Así se manejaba antes. Hoy día son segundos. Yo me puedo transmitir con mi celular toda la información que quiera en una velocidad impresionante. Así se ha cortado las distancias en el mundo. Así se llama esta aldea global y esta común ha venido de alguna manera desarrollándose. Qué bien por la humanidad porque antes en el camino se podía quedar información para ser manipulada. Yo recuerdo cuando empecé el periodismo del tiempo del gobierno militar se hablaba mucho de los no alineados entonces había la nueva forma de la información del tercer mundo entonces decían que las grandes corporaciones noticiosas manipulaban la información. Hoy ya no es posible de eso. Antes era parte de un discurso ahora ya no es posible. Todo sale en vivo en directo ya no nada se puede editar prácticamente con toda la tecnología que hay. Sin embargo todavía tenemos crisis de comunicación. Imagínense con toda la tecnología hay crisis de comunicación entre los seres humanos y se nota claramente en nuestro país. La gente recibe la información que consumimos acá en la capital en los más lejanos lugares del territorio peruano. No. eso ¿cómo se llama? Desigualdad de condiciones de oportunidades en eso tenemos que trabajar. Me alegra que Telefónica haya mostrado lo que ha mostrado un interés de la empresa privada en telecomunicaciones para acortar los plazos para lograr la modernidad en ciencia y tecnología que nuestro país requiere. Sin embargo eso evidentemente todavía requiere mucha inversión. Yo quería decirles que todo esto que les acabo de mencionar es una realidad. El Estado es ineficiente comunicando lamentablemente tengo que decirlo y eso que yo soy un soy director de Radio Nacional lo fui hasta hace 5 años en el sector privado tanto en prensa internacional fui presidente de la prensa extranjera durante mucho tiempo y luego estuve una emisora que muchos recordarán director general durante 8 años CPN Radio le dio una pluralidad impresionante que fue precisamente con este gobierno que me llamaron para que hiciera lo propio con Radio Nacional del Perú que es la emisora de los contribuyentes todos ustedes que contribuyen son los dueños de Radio Nacional del Perú y por lo tanto yo no retaseo a ningún ciudadano del Perú por más discrepante que sea con mi posición política o ideológica si es que la tengo a que no se le dé la posibilidad de expresarse y eso se lo dije personalmente al señor presidente de la república quien estuvo totalmente de acuerdo en que hay que hacer a través del medio del estado un periodismo absolutamente plural porque no vivimos en épocas de recodos políticos sino de amplitud democrática a través de la república de la república que no se le dé a través de la república de la república